Continuamos aquí en Telediario, este es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina. Informó que ya participó en la cumbre del G20 donde propuso en línea, claro, a través de tecnología, a líderes que la ONU controle el comercio de medicamentos ante esta pandemia. Hice mención de la urgencia de que la ONU controle todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y de equipos, porque hay escasez y al mismo tiempo hay acaparamiento. De los que tienen más posibilidades económicas y tiene que darse un trato humanitario, no especulativo, no lucrativo. Bueno, además el mandatario exhortó a los líderes a que no haya cierre de fronteras porque esto perjudicaría y mucho a la economía de los pueblos. Que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales. Que no prevalezcan los monopolios comerciales. Que no se use el precio del petróleo. También habló el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, mencionó que el país va a llegar a la fase 3 y que la curva epidémica dependerá, qué tanto dure, qué tan pronunciada sea, de la disciplina. No hay duda que la fase 3 se va a dar. Pero la gran diferencia es que con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, si se instauran enérgicamente, de manera disciplinada y la mayor cantidad de personas durante estas cuatro semanas no sale a la calle, se queda en casa. Entonces, en lugar de tener una curva epidémica inmensa que supere la capacidad de atención, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las críticamente enfermas. Bueno, es parte de lo que se dijo hace unos momentos en la conferencia matutina. Continuamos.